Los que conocimos a Javier Sagún estamos confundidos, aturdidos, tenemos un hueco grande en el alma porque esa sonrisa sincera, honesta, de oreja a oreja era genuina, era legítima. Era un tipo que le interesaba la realidad nacional, periodista de información general, pero cayó en los deportes y también le apasionaron y lo hacía muy bien. Los colores en Televisa eran una cosa extraordinaria, de las chivas, de la bohemia, de la literatura, del ron, Bacardí, de sus amigos. Javier Sagún iba con una alegría singular. Eso es lo que conocimos socialmente los que tuvimos la oportunidad de trabajar décadas con él. Tipo oculto, alguien con una sensibilidad magistral para ver una circunstancia y después bajarle el papel con una pluma impecable, un vocabulario muy amplio, y desdoblarlo en una pieza audiovisual de extraordinaria calidad. Javier Sagún también necesitaba sus tiempos, no era un trabajador de 9 a 5, no, él necesitaba inspirarse. De esos vagos con el buen sentido de la palabra, bien entendido ese sentido de la palabra, que necesitaba sus aires para inspirarse y después volver con una pieza magistral. Él me decía cuando fui su jefe, no puedo hacer como todos una pieza cada día, necesito hacer una pieza cada 7 días que valga la pena. Y efectivamente Javier ganó ese tiempo porque lo que más tenía, lo que más apreciaba era el tiempo. Él lo dedicaba de diferentes formas y cumplía, cumplía como él quería. Me llevó a ganar esas batallas y así con eso fue suficiente para que marcara los mundiales. Él sabía cuáles eran las grandes batallas. No le gustaba la trinchera de todos los días. A él le gustaba la guerra que marcaba a las tropas y marcó a Televisa Deportes durante muchos años. Después me consta, porque estuve cerca de él, cómo batalló contra el cáncer, este enemigo que lleva décadas limpiándonos de estos seres queridos, llevándolos de manera brutal, como a mi padre, igual que a Javier con un cáncer en el pulmón. Pero todavía pude platicar con él y me decía, tengo ganas, tengo ilusión. Bueno, hace una semana todavía intercambiamos algunos comentarios de audio en WhatsApp y me decía, estoy a tus órdenes y se reía ya con una tos que no podía controlar. Todavía guardó el sentido del humor hasta el final porque era irónico, le gustaba el humor negro, le gustaba ser amigo de sus amigos. Y la realidad es que hoy nos pesa muchísimo porque se ha ido joven, se ha ido en plenitud y a lo mejor no valía la pena ver a un Javier que no tuviera esa alma joven en un cuerpo viejo. Eso me queda de consuelo saber que vimos a un Javier Sagún radiante, salvo los últimos meses. Descanse en paz y que tengan pronta sanación, tanto su esposa Angélica como sus hijas y toda la familia que ha estado me consta muy pendiente de él hasta sus últimos días. Sufrió poco, al final no sufrió tanto y Javier no era de los que podía alargar su agonía porque él nació para la alegría. Saludos.